Un escándalo se ha originado a partir de la llegada de implementos médicos desde China para combatir la pandemia a México. Trabajadores de salud muestran ante las cámaras los supuestos implementos defectuosos. Pero para el gobierno todo fue una confusión que no debió pasar. Aunque son de fabricación china, no es lo que vino en los aviones por compra. Esto fue un donativo. Mientras que los casos de coronavirus incrementan, las autoridades federales comenzaron a prepararse para lo inevitable. Cientos de bolsas de cadáveres fueron solicitadas a diversos productores para enfrentar un difícil panorama. Nos hicieron un pedido a través de un intermediario. Según esto son para el gobierno. Me pidieron 20 mil, llevo 3 mil. Damos la absolución general a todos los enfermos graves. Mientras en un emotivo momento que tuvo lugar dentro del hospital en Ciudad de México, la oración es para quienes agonizan víctimas del coronavirus. Los sacerdotes sanitizados y con medidas de seguridad extremas sintieron la necesidad de acercarse a quienes afrontan sus últimos momentos con vida y a quienes nada pueden hacer para evitarlo. Todos ellos escucharon la oración. Algunos están en sedación, otros no, otros están despiertos. Pero nosotros damos esa absolución general. Pero además rezaron un rosario afuera de otro hospital porque consideran que en estos momentos la ayuda espiritual es sumamente necesaria para todos ellos. No sabemos si nos van a dar acceso a más hospitales, pero esa visita fue importante para esos enfermos, para esos médicos. Mientras tanto las autoridades anunciaron que la fase 2 se mantiene y el distanciamiento social voluntario se extiende a un mes y medio más, tratando de evitar los contagios y sus fatales consecuencias ante una saturación de hospitales. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Gracias por ver el video.